La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación en contra del coronel Edgar Vega Gómez por su posible responsabilidad en el homicidio de dos jóvenes que participaban en las jornadas de protestas que se registraron en Cali, Valle del Cauca. Las víctimas murieron en hechos distintos, ocurridos el 1º y el 28 de mayo de 2021 en el sector conocido como Paso del Comercio y en el barrio Siloé, respectivamente. Los elementos de prueba dan cuenta de que en los dos casos fueron alcanzados por disparos propinados por unidades de la Policía Nacional que intentaban recuperar el orden. Para la época, el coronel Vega Gómez era el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali y tenía a su cargo los dispositivos de seguridad en la ciudad. En ese sentido, tenía la misión de orientar el proceder de sus subalternos y ejercer a plenitud su posición de garante. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputará al oficial el delito de homicidio agravado. La Fiscalía habla con resultados.